Ni Judas ha dejado de existir Ni dejamos de crucificar Y estamos llenos de pecado Y lanzamos la primera piedra No lanzamos ni piedra sino ladrillo Y ni progresamos ni dejamos progresar Diz que ayuda a la gente para tener más seguidores Diz que no le cuentes a tu mano derecha Lo que hace tu mano izquierda El que ayuda de corazón y no lo publica Se ganará el reino de los cielos Y hoy les traigo un galón Les voy a hablar de papachucho Y no mi papachucho El papachucho de todos Papachucho, o sea el que nosotros crucificamos Hace miles de años atrás Esto es un galón viejo Papachucho cogió y multiplicó los peces y los panes Y le dio de comer a todo el mundo Y les pidió a todos sus seguidores Que lo regaran por todos lados Y dijeran que papachucho multiplicó los peces y los panes Vea, hace años, pero de los años Lázaro se patateó Y llegó papachucho y le dijo Lázaro, levántate Y Lázaro se levantó Y caminó, o sea, resucitó Y le dijo a todo el mundo Que le dijera al resto de la gente Que él existía Venga, le digo una cosa Cuando nosotros lo crucificamos Por Barrabás Adivinen Él le dijo Antes de la crucificación A sus doces apóstoles Que escribieran el libro Y contaran la historia De todo lo que él había hecho ¿Para qué? Para que todo el mundo Supiera que él existía Y se regara De voz en voz De pueblo en pueblo De país en país De ciudad en ciudad Así que ahí le digo una cosa a usted Si papachucho Que es el dueño del mundo Hizo eso Para que lo conociera Y todo el mundo Lo siguiera Levantó muertos Multiplicó panes Se enojó Y pram Tumbó todo lo que la gente Vendía fuera de la iglesia Y nosotros lo crucificamos Por eso Y por muchas cosas más ¿Qué puede esperar Esa humilde mortal Que ayuda a la gente? Pues que me crucifiquen Igual El tiempo de hace Años atrás No ha cambiado Es igual que ahora Todo lo criticamos A todo el mundo Crucificamos Si dan ¿Qué por qué lo publica? Y si no dan Ay hace videos Pero no ayuda a nadie Nadie se entiende La cabeza de nadie En fin ¿Qué le quiero decir? Si en los tiempos De ante el dueño del mundo Le decía a todo el mundo Que hablará de él Y dejó un libro Para que lo conociéramos Porque yo no puedo Publicar mis videos Para que todo el mundo Me conozca Y yo pudiera ayudar Más gente ¿Sí ven? Lógica Usted no nació Sabiendo de él Para usted conocer De papá chucho O alguien le habló de él O leyó un libro O lo buscó en internet O su familia Le habló de papá chucho Y usted conoció de él Y no hay que buscar El bien de uno mismo Sino también El bien de los demás Así que ayudémonos Unos a otros